Hay muchas personas que se pasan googleando todo el tiempo para tratar de conocer de todo un poco y así de esta manera poder encajar en cualquier lugar, en cualquier ambiente, con cualquier persona. Pero muchas veces nos olvidamos de lo principal, tratar de conocer más a Dios. El Evangelio de hoy nos dice, tengo aún muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. El Señor tiene muchas cosas más para darnos a conocer, pero para llegar a eso debemos tener un relacionamiento con el Espíritu Santo. Amado hermano, daste este tiempo de estar en contacto, en comunión con el Señor. Muchas veces tratamos de conocer a Dios o de entender a Dios, pero si lo entendemos, Él deja de ser Dios. Déjale a Dios ser Dios y ten un relacionamiento con el Señor. Que Dios te bendiga siempre.